Ya estamos en Valencia, nos hemos pegado 4 horas y media en caravana Hemos cenado una pizza y nos vamos a dormir, estamos reventados, son las 11 y cuarto de la noche Hemos limpiado un poquito la caravana y bueno, ya hemos preparado aquí como podéis ver Zapatillas y más o menos ropa Y nada, nos ha liado Juanma y mañana vamos a hacer el 10K de Valencia O sea, así sin parar Mañana haremos una crónica guapa de la carrera Y bueno, esto es todo, así que mañana último día aquí y ya el lunes volvemos a Ibiza Que el juegue vamos a Lanzarote al medio Ironman Sin parar, si es que esto es una locura Buenos días, estamos a domingo 8 de la mañana Estamos en el centro de Valencia, al lado del río Y vamos a ir a hacer el 10K oficial de Valencia No sé lo que va a salir, tengo unas patas destrozadas de la maratón, de la Pirineo Luego conducir 5 horas, así que vamos a darlo todo He trotado a 7 y me pone 72 horas de recuperación 72, ¿sabes? Mira aquí, en 20 ¿Qué llorón que es el Julius? Se mete ayer, una maratón Bueno, teleoperadora, Juan María Jiménez, dígame Se mete una maratón en el Pirineo y me dice que hoy está cansado y que tiene las piernas como malo Claro, no sé el por qué, solo tiene una maratón encima De nada No es lo típico, activación entre el 10K Pues al final hemos pasado y Juanma no Claro, esto lo que tiene Los élites pasamos antes, tío, cajón preferente Mira, ahí viene, ahí viene Esto es lo que tiene cuando tienes cajón preferente, tío Corredor élite, ¿sabes? ¿Cómo me la ha jugado a Julius que se ha metido ahí de desprevisto? Nosotros es que han hecho el 10K por salidas diferentes Y nosotros estamos en el mismo que estamos con 5 Red Bulls Bueno, hay que decir que la música es una pasada, que es el Chivo Bayo este Cuatro minutos para salir y no estoy nada nervioso Pero nada, ¿eh? 60 horas de recuperación, loco Está gracia que bajemos de 4, ¿eh? Porque trotando a 7 Desde Alemania Que se coloque También A Alemania A Alemania creo que era 3,50 Vale Vamos, rimando ¡Vale! Bueno, ya hemos empezado, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Sí! ¿Qué pasa? De loco ya, ¿eh? A cuatro Vale, mi chica, vamos Primer kilómetro ¡Vale, que vais, para atrás! ¡Vamos! ¿Cuánto es esa, Anais? Kilómetro 1 3,52 ¡Vamos, Río, Riva! Ahí, Juan, entendimos, es algo bueno Colega de Iván, colega mío Un saludo para Iván Dale, dale Un saludo para Iván Verán Valencia A tope Tu equipo Pues nada Casi kilómetro 3 Y bueno Va a costar, ¿eh? Mira qué bonito Kilómetro 6 A cuatro y media Clavado Es que ya ha petado, ¿eh? ¡Qué Julius! ¡Vamos! Por la medalla y para casa, ¿eh? Venga Ahí vamos, kilómetro 7 Cuatro y media Suave Si no Oye, vamos Ahí vamos, kilómetro 8 Dos kilómetros para mitad Frescos Cuatro y media Y el otro nueve Ahí vamos Kilómetro Bueno, estamos aquí con la liebre Al final es buen tiempo, ¿eh? Sí, sí Es muy buen tiempo Hace calor comparado con ayer ¿Qué harán? ¿26 grados? No, no Ahora uno 23 24 Sí Tía, ya nos hemos vuelto Calurosos, tío Un día en la montaña Nada, no nos hemos podido bajar de 40 Pero bueno Estamos contentos 40-03 4-01 de media Y apretando Que el último Otra sería 3-33 3-4 Qué contento Va a esperar Juanma Que habrá ido A por David Vale, ahora ya no se corre Hasta el próximo fin, ¿eh? Espera un ratito Pero mira ¿Vamos? Quiero regalar az, pótalo ¿Ve? No No Gracias por ver el video.